Asambleísta Sofía Sánchez tiene la palabra. Gracias, Presidente. Por favor, solicito la reconsideración de la votación. Tome votación, señor Secretario. Señor Presidente, conforme a su disposición procedemos a tomar votación en relación a la moción de reconsideración que ha sido presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. Si ha existido alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor Secretario, cierre el registro y tome votación. Señor Presidente, solicito un minuto a fin de solventar inconvenientes presentados por los asambleístas del momento. Señor Presidente, estamos listos a su disposición. Me permite informar, señor Presidente, que contamos con 118 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración del proyecto de resolución mencionada por la asambleísta María Pazmiño Arregui, presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.